Ella es Silvina Tochetti, una de las referentes uruguayas especializadas en medicina funcional, licenciada en medicina nutricional en West London University en Inglaterra. Cuenta con una amplia trayectoria de más de 20 años y con más de 20 años de experiencia clínica siendo pionera y referente en Uruguay y el Cono Sur. Pero lo que más me gustó de que cuando hablé con ella para preparar esta charla es que conectó totalmente con el concepto y me parece que realmente tiene mucho para aportarnos. Bienvenida Silvina. Hola, hola. Hola a todos. Voy a dar una recorrida por el escenario. Bueno, placer de estar acá, placer de tener la oportunidad de compartir algo que es un camino de vida, de investigación, de creencias. Así que gracias a todos por estar aquí, gracias a Ale por darme la oportunidad de estar acá y gracias a todos los speakers que hablaron antes que yo, que fue una maravilla haberlos podido conocer, haber aprendido de ustedes. Dejaron un montón de preguntas que me encantaría entrar en diálogo después. Así que bueno, empecemos. Yo les voy a hablar de salud, ¿sí? Un tema que nos importa a todos. Entonces, en este contexto que estamos hoy acá, que es de humanidad aumentada, para poder hablar de salud me parece importante hablar primero de qué idea de ser humano tenemos todos. ¿Sí? Qué idea de ser humano tenemos, qué idea de realidad tenemos y por ende, qué idea de modelo de salud tenemos, antes de empezar a pensar en qué es lo que queremos aumentar. Y se me viene a la cabeza, cuando yo vivía en Londres, el subte decía, mind the gap, mind the gap. Por, esténse atentos, esténse atentos a ese agujero que hay, entre dónde estamos y el tren que viene. Primero, porque queremos saber si el tren que viene es el tren que queremos tomar. Y segundo, porque no queremos quedar atrapados en ese agujero entremedio, en ese agujero de creencias, en ese agujero que nos puede limitar, que nos puede no permitir ver lo que queremos ver. Y de eso se va a tratar hoy esto que quiero compartir. A ver, no anda, ahí, bien. Entonces, bueno, yo tengo la capacidad de poder dejarlos con el cerebro así, luminoso, enfocados, con su memoria a full, hiperconcentrados, hipercreativos. ¿Sí? ¿Se imaginan? ¿Se imaginan volver el lunes a sus trabajos? Y en vez de estar molestos, abrumados, esa bruma mental, esa falta de energía, esos dolores, esos achaques que naturalizamos tanto, en vez de estar así, estar completamente llenos de energía y pudiendo manifestar todo su potencial. ¿Se imaginan eso? ¿Se imaginan incluso poder pensar hasta cuándo y cómo quieren vivir? ¿Pensar en su propia longevidad? En realidad, está bueno que lo imaginen porque, más allá de que ustedes lo quieran o no, eso es algo que ya está sucediendo. Y se viene muy fuerte. Y hay un grupo que le llaman los transhumanistas, que en realidad empezó este movimiento en 1990 aproximadamente, científicos, filósofos, personas que piensan que con estos avances de la tecnología, que con esta aceleración de la tecnología, de la farmacología y de la genética, los seres humanos estamos prontos para trascender las fronteras de lo biológico, de lo cognitivo, de lo físico. Tanto así, tanto así, que dicen, y además, ¿para qué queremos eso de enfermarnos? ¿Para qué queremos envejecer? ¿Para qué queremos morir? Estamos prontos para trascender esas cosas desechables, dicen ellos. ¿Sí? Ahora, súper longevidad, súper inteligencia y súper bienestar, que son tres de sus postulados, son cosas con las que yo comparto, adhiero y trabajo todos los días. Y por más loco que nos parezca esto que les acabo de compartir, lo que ellos piensan, el drive que ellos tienen, su objetivo, el hecho es de que ese objetivo permite a estos científicos descubrir cosas que a nosotros, todos, todos los que estamos acá, nos va a importar muchísimo. ¿Y por qué? Porque lo que se descubrió, gracias a este empeño que ellos tienen de vivir y vivir para siempre, es que las bases biológicas de lo que hacen al cambio celular detrás de la longevidad, son exactamente las mismas bases que están atrás de todos los desórdenes crónicos. ¿Escucharon? Y no piensen que estoy diciendo desórdenes crónicos, eso que tienen otras personas, eso grande, eso importante, ¿no? Problemas cardiovasculares, diabetes, cáncer, deterioros cognitivos al punto de llegar al Alzheimer, desórdenes autoinmunes. No, no, eso también son desórdenes crónicos. Pero los desórdenes crónicos empiezan en esas cosas chiquititas que tenemos todos, todos los días. Ese dolor de cabeza recurrente, que no se me va. Ese dolor de estómago, esa inflamación, esa distensión, esa erupción de la piel, esa falta de energía, esa bruma mental, ese no poder dormir, esa ansiedad, esa angustia. Todo eso también es crónico. Y todo eso se va potenciando y potenciando hasta que muchas veces, en muchas personas, termina degenerando en problemas crónicos complejos. Esos que tienen un nombre. Esos que nos dicen, tenés un diagnóstico. ¿Sí? Pero nosotros vivimos naturalizando todo eso. Entonces, imaginen qué maravilla para mí, que trabajo justamente con ese tema, tratando de revertir y de recalibrar a los organismos para que puedan volver a un estado de salud. Porque justamente yo me dedico a algo tan extraño como crear salud y acumularla. ¿A quién se le ocurre acumular salud? Acumulamos de todo. Acumulamos dinero, propiedades, likes. De todo. ¿A quién se le ocurre acumular salud? Pero a mí eso me parece fantástico porque me permite tener ese conocimiento para poder ayudarlos a ustedes a revertir esos desórdenes crónicos. Ahora, todo esto está muy bien, pero nosotros podemos preguntarnos ¿dónde está el límite? ¿Dónde está el límite de estas invenciones? ¿Dónde está el límite en esa locura que acabo de decir en la diapo anterior? ¿Desechar la vejez, desechar la muerte? ¿Dónde está el límite? Yo también me lo pregunto. Y lo que pensé fue, a ver, el ser humano hizo biohacking toda su vida. Toda la vida. Desde hace miles de años que hacemos biohacking. ¿Sí? Entonces, cuando yo me subo a un avión o cuando me subo a un auto, más allá de que eso no depende exactamente de mi cuerpo, pero estoy yendo a una velocidad que mi cuerpo no podría ir. Sin embargo, alguien se cuestiona. ¿Subirse al auto, subirse al avión? No. Muy al principio, muy al principio de los tiempos, y varios expositores hablaron de esto, se hablaba del fuego, cuando la humanidad descubrió el fuego. Pero esto está relatado en la mitología. En la mitología griega ya se hablaba de esto. O sea que el innovar, el inventar y el querer aumentar las posibilidades son parte de la naturaleza humana desde todos los tiempos. Eso sí, dice la mitología que cuando Prometeo le robó el fuego a los dioses para dárselo a los hombres, Zeus quedó muy, muy, muy enojado. y dijo, ¿cómo que los seres humanos se quieren parecer a los dioses? ¿Ah, sí? ¿Eso es lo que quieren? Bueno, miren lo que les doy. Entonces creó esta increíble mujer que tenía todas las características de todas las diezas del Olimpo. Como tenía todas las características, también tenía una muy importante, que era la curiosidad. y la mandó a las hombres, a los hombres. La mandó con una caja y le dijo que nunca la abra. Por supuesto, la mujer curiosa la abrió. Y entonces aparecieron todos los males de la humanidad. Olvidémonos que era mujer, podía ser hombre también. La mitología lo cuenta así. Aparecieron todos los males de la humanidad. Y en estos males estaba también la vejez, la enfermedad y la muerte. Entonces, sí tenemos la posibilidad de crear, sí tenemos la posibilidad de innovar, sí tenemos la posibilidad de aumentar, pero eso no viene sin la capacidad de destruir. Y eso fue, de alguna manera, lo que los dioses nos querían regalar. Si lo quieren, lo tienen que tener todo. Y cuando lo tengan todo, entonces sean conscientes de eso y vean qué hacen con eso. ¿Sí? Y ahí está Bezos jugando al ajedrez con la muerte. Ahora, vamos a seguir un poquito con esta idea de los transhumanistas, ¿no? Porque a mí me interesa eso de ver hacia dónde va todo este movimiento para entender en qué dirección, ¿se acuerdan el tren? En qué dirección está yendo este tren. Y entonces nos hablan del mind uploading, pero en este caso mind de mente, ¿sí? Mind uploading. Fíjense, nada más que subir nuestro sistema operativo mental a una computadora. Esto es parte de lo que es el proyecto del conectoma, ¿sí? Que ya se está realizando. Cuando se logra terminar de descifrar el cerebro, entonces finalmente poderlo subir a una computadora. el menor de los males sería que nos hackeen estando nosotros completamente subidos arriba de una computadora. Pero eso no fue lo que yo me pregunté cuando me encontré con este concepto. Lo que yo me pregunté es en qué momento nosotros entendemos que ser humano es ser una inteligencia y que esa inteligencia radica en nuestra mente, en nuestro cerebro y que eso está acá arriba y nada más. Con lo cual decodificando nuestro cerebro y subiéndolo a una supercomputadora entonces vivimos por siempre. Solución. ¿En qué momento empieza esto? Entonces acompáñenme en este razonamiento que empiezo a hacer y digo a ver qué es lo que dicen las definiciones de ser humano. Googleé. A ver diferentes visiones de definición de ser humano y ustedes lo ven en la pantalla. y todas ellas aluden todas ellas aluden a los procesos mentales a lo brillante a lo sabio a lo homo sapiens que es inteligente y cuya inteligencia entonces nos diferencia. Ahora yo estoy mirando acá alrededor los miro a todos y yo no veo mentes no veo estoy seguro que son súper inteligentes pero no veo eso. ¿Qué es lo que veo? Veo cuerpos veo cuerpos que están sentaditos desde ayer empapándose de conocimiento de información de datos ¿sí? quietitos les falta respirar un poquito moverse porque el cerebro de la única manera que puede abrirse a lo nuevo es oxigenándose y solo se oxigena a través de los pulmones del cuerpo y a través de la sangre no va a poder aprender porque ustedes se queden 70 horas sin dormir estudiando o trabajando lo único que estamos haciendo es comprimiándolo ¿sí? en casa tenemos una competencia que es saber quién duerme mejor porque al dormir ese sistema glinfático glinfático con G es el que limpia las neuronas el que nos va a prevenir de que suceda ese deterioro cognitivo que se pegoteen las proteínas como la proteína beta-amiloide generadora después del Alzheimer como la proteína Tau el cuerpo tiene sus propios sistemas pero nosotros se lo tenemos que permitir sin embargo cómo es la relación con nuestro cuerpo acabo de decir que el colmo de la longevidad es subir nuestra mente a una computadora o sea que el cuerpo parece que no tuviera lugar en esto lo manejamos el cuerpo lo manejamos nosotros le decimos lo que pretendemos lo que tiene que hacer por nosotros lo que queremos y lo que no queremos darle pero rara vez lo escuchamos no hay diálogo no hay diálogo no somos dos parece que somos uno y vivimos acá arriba en nuestra mente yo soy mi mente el cuerpo es otro otro que cuando le duele algo cuando le pasa algo tengo que ir corriendo un profesional que me diga qué le pasa a esa cosa que es mi cuerpo que no soy yo no sé cómo llegó hasta acá yo no tengo nada que ver ¿está? las personas se olvidan de hacer un hilo histórico de que las cosas están conectadas de que nosotros somos partícipes de eso que le está pasando a nuestro cuerpo y saben una cosa también la velocidad esto que esto de los cambios los cambios sucedieron siempre pero saben lo que a mí me llama la atención de los cambios de ahora es la velocidad ¿sí? y el cuerpo es el único capaz de plantarnos aquí y ahora de conectar con el presente ¿sí? con el momento presente porque cuando estamos acelerados cuando nuestro cerebro conectado con el tech y con el AI se acelera nos vamos de nuestro cuerpo nos vamos de nuestro presente estamos viviendo escenarios que no son nos desconectamos incluso de lo que sentimos nos desconectamos de nuestros límites físicos ¿y será eso lo que nos hace humanos? ¿podemos desechar a nuestro cuerpo y seguir siendo humanos? yo les quiero contar brevemente algunas cosas de por qué el cuerpo es esencial además en crear a nuestra mente y a nuestros circuitos y generar esa neuroplasticidad de la que tanto se habla que es nada más y nada menos que formas diferentes en las que nuestras neuronas conectan para darnos aprendizaje entonces una de ellas es el gateo fíjense el gateo me hace gracia porque conozco algunos niños que se saltearon a esa etapa se subieron a un andador y se saltearon la etapa del gateo y uno no sabía en ese momento qué podía pasar después nos enteramos un tiempo después el gateo es lo que conecta los dos hemisferios es lo que empieza a desarrollar esto de el patrón cruzado ¿sí que parece tan sencillo? es lo que nos permite estar en equilibrio ¿está? estar en el espacio tiempo es una de las primeras cosas ¿sí? me salto a otro ejemplo un colega colega porque le gusta hablar de longevidad que se llama Sebastián Campanario fue editor del Clarín ahora es editor del suplemento de la Nación de Bienestar escribió hace poco una anécdota súper interesante y hablaba de que está de moda ahora que los altos ejecutivos se entrenen en desarrollar sus capacidades intelectuales embebidas en experiencias corporales porque dice que así se aprende mejor claro claro que sí cuando incorporamos al cuerpo aprendemos mejor y entonces él hace una broma y pone un ejemplo de lo que llama la vertical cuando íbamos al colegio de chicos y nos hacían hacer la vertical la vertical es en porteño para nosotros acá en Uruguay es el paro de manos el viejo y querido paro de manos que no entendíamos para qué era pero lo interesante es que no solamente genera el equilibrio ¿sí? y ría al cerebro bueno hoy lo podemos hacer con un paro de cabeza tengo que empezar yoga hay una gran profesora acá máster entre la audiencia entonces ¿qué otra cosa genera ese ejemplo que les estoy contando? la valentía la valentía de enfrentar el miedo de algo que nuestro cuerpo nuestras hormonas nuestros neurotransmisores perciben como un peligro entonces al enfrentar eso con nuestro cuerpo nuestra mente se abre ahora les voy a hablar de algo que abre otro capítulo que es el cannabis vieron que ahora se habla mucho del cannabis medicinal ¿verdad? en 1991 se descubre que tenemos un sistema interno que se llama el sistema endocannabinoide endo por dentro propio cannabinoide se descubre que tenemos toda una serie de receptores a esa sustancia que está ahí afuera y este sistema se gatilla cuando nosotros cuando nuestro cuerpo cuando nuestro cerebro recibe un impacto de estrés un aumento un aumento de la carga que podemos recibir y entonces este fusible se dispara y nos protege ¿sí? pero fíjense este otro detalle hay una planta allá afuera que conversa con nuestros receptores acá adentro estamos como hechos de lo mismo esa materia y la materia de nuestro cuerpo hablan hay una correspondencia no lo inventamos nosotros ni a nuestro cuerpo ni a la planta y sin embargo es y miren otro dato interesante después de muchas investigaciones y debates y gente que se ponía de un lado y del otro resulta que lo que realmente funciona lo que realmente tiene el mejor beneficio es lo que le llaman el full spectrum ¿por qué? porque el full spectrum es nada más y nada menos que lo mismo que hacía la fitoterapia de toda la vida es la planta en toda su expresión con todos sus componentes como solo ella sabe que debe ser no extrayéndole nosotros como decía Francis Bacon conozcamos a la naturaleza y extraigamos sus secretos para dominarla entonces conozcamos la planta le extraemos su secreto lo metemos adentro de una cápsula y entonces lo damos siempre teledirigido nosotros siempre dirigiendo siempre vertical siempre al mando nunca dialogando nunca entendiendo que quizá hay otras inteligencias con las cuales podríamos hablar y ahora les quiero hablar de la psilocibina la psilocibina algunos saben lo que es está presente en los hongos alucinógenos hay medio millón de especies en el mundo nos falta conocer todavía dos tercios y del tercio que conocemos hay mil que son alucinógenos ¿sí? y miren qué interesante lo que les quiero contar se están haciendo experimentos bueno hace rato ya no son experimentos estudios y ya se está utilizando en ambientes terapéuticos las microdosis de estos hongos en ambientes cuidados en ambientes terapéuticos ¿sí? y lo que las personas experimentan es una disolución temporaria de esas barreras mentales que nos hacen sentir que estamos y somos separados que estamos y somos que estamos separados de nuestro cuerpo que estamos separados de los otros que estamos separados de todo lo demás ¿sí? esa alienación eso que está por debajo por debajo de tantos desórdenes mentales de tanto sufrimiento que hay hoy en el mundo en estos desórdenes mentales y que debajo de eso hay mucha soledad entonces temporariamente esta planta nos hace sentir que somos parte de hace sentir como una unión con todo lo que es y eso es tremendamente reparador así que vean todos los canales que se abren ¿no? estas plantas que tienen una resonancia bioquímicamente con nuestros neurotransmisores estas plantas que no las inventamos no las creamos y que pueden aportarnos algo tan fundamental que es hacernos entender también de que parecería que no estamos solos de que no regimos nosotros de que no somos los reyes acá del campo ¿eh? entonces yo digo ¿solo un gran ausente el cuerpo? o también estamos dejando pasar el hecho de que parece que hay una energía parece que hay una energía inteligente que no está solo en nuestra cabeza que está en la materia que está en nuestro cuerpo que está en toda la naturaleza ¿sí? y que en otras épocas medicinas milenarias la llamaron el ki la fuerza vital estamos hablando de la yurveda de la medicina china de la medicina antroposófica de Rudolf Steiner de la naturopatía todas ellas ¿sí? entonces mi querido Jung que yo soy psicóloga yumbiana decía ya en 1933 pensar que solíamos explicar todo en términos espirituales y ahí estaban esos monumentos hacia arriba de diferentes tipos de iglesias y hoy estamos explicando todo en términos materiales ¿qué será? o en todo caso ¿quién es esta materia tan poderosa? no es del todo nuestra culpa no es del todo nuestra culpa a ver les podría hacer un recorrido histórico pero no me quiero detener ahí por supuesto está Descartes con la res cogitans acá y la res extensa allá afuera ¿sí? la base de la ciencia todo tiene que ser medible cuantificable reproducible y todo lo que no es así pues es desechable Bacon que ya lo mencioné extraigamos los secretos a la naturaleza pero me quiero detener en Darwin porque Darwin nos hizo creer o bueno es su visión de que estamos acá por la ley del más fuerte de que estamos acá que evolucionamos por competencia ¿sí? lo que pocos saben es que Darwin como todos los científicos se nutrió de otros colegas y otros escritos que no decían exactamente lo mismo lo decían con otro matiz que no es nada menor el matiz era que evoluciona el que mejor se adapta el que mejor se adapta no es necesariamente el más fuerte y no es un mundo en el cual gana la competencia ¿sí? pero eso fue desechado nos quedamos con la idea y eso tuvo que ver con el momento en el que surgió Darwin el momento histórico convenía al interés de la época que así fuera ¿sí? pero luego vino Lynn Margulis esta mujer de Carl Sagan bióloga fantástica que dice esperen señores esperen un momento porque resulta que la evolución se da a partir de la unión de dos precélulas la eucariota y la procariota que se unen unen esfuerzos para permitir ese salto grandioso que es nada más y nada menos que la respiración y a partir de ahí evolucionamos las plantas los animales los seres humanos entonces ¿cómo no va a haber correspondencia? ¿cómo no va a haber correspondencia? ¿cómo no va a haber diálogo entre las plantas entre nosotros con todo lo que es? ¿en qué momento nosotros creemos que nosotros estamos completamente al mando y no solamente nosotros acá la inteligencia arriba de nuestra cabeza entonces cuando tenemos miedo de la inteligencia artificial y tenemos miedo de que llegue ese singularity moment en que toda la inteligencia artificial se junte y domine al hombre tenemos miedo porque eso es lo que nosotros hacemos es la forma en la que vivimos y es la manera en la que le estamos enseñando a la inteligencia artificial hacer es exactamente esto y la inteligencia artificial es nuestro baby y esa es la educación que le estamos dando que hay que estar al mando que la evolución es por competencia que es por poder ¿verdad? entonces ¿qué visión tienen ustedes hoy? es fundamental porque yo he venido escuchando un montón de ponencias todas con un aporte increíble es importante que ustedes se pregunten a ustedes mismos ¿dónde estoy yo parado? ¿qué pienso yo de todo esto? ¿dónde estoy? ahora voy a pasar a contarles un poquito de estos temas locos divertidos algunos buenos algunos no tanto que se están viniendo en el ramo de la medicina con toda la evolución de los tech y voy a empezar por algo que es que algunas personas existe ya un centro en UK que es un centro de criogénesis para congelarse algunos aventureros decidieron congelarse para aparecer en un futuro y ustedes pueden decir eso es una demencia bueno la misma demencia que en el 1400 alguien se tomó un barco y vino a descubrir a redescubrir América ¿no? son aventureros y eso es lo que ellos quieren hacer y del otro lado le dicen bueno pero ojo que el mundo puede estar muy cambiado cuando tú aparezcas no sea cosa que te pongan en un zoológico para observarte ¿no? y además de eso se vienen los bots los bots que van a recorrer nuestro cuerpo y de forma continua nos van a estar contando qué sucede ahí adentro qué pasa con nuestra glicemia con nuestra tensión ¿sí? qué pasa con nuestro colesterol nos van a hacer un electrocardiograma en el mismo momento en que nuestro médico lo va a recibir por bluetooth o sea que si nos pasa algo ya está la ambulancia ahí es un monitoreo continuo ¿sí? de datos y una comunicación continua si esto fuera poco esos bots van a tener también la capacidad de reparar sus células en la medida en que empiezan a disfuncionar y empiezan a agarrar el concepto de disfunción que ahora lo vamos a ampliar a disfuncionar o sea todavía todavía no producieron patología pero ya empiezan a estar un poquito disfuncionales por ejemplo no se mueren cuando tendrían que morirse células que siguen viviendo y entonces después generan problemas bueno estos bots las van a identificar y las van a reparar ipso facto y como si fuera poco si eso no alcanza se van a poder imprimir órganos 3D para reparar bueno el clínico virtual me lo salteo la edición genética la edición genética ya muchos escucharon hablar eso nos mete adentro de un tema grande la edición genética es un tema fuerte importante siempre hay que entender de que estas posibilidades pueden ayudar a mucha gente que hoy no tiene respuestas así que es real que estos avances de la tecnología pueden realmente ser la respuesta que muchas personas les cambie la vida pero por supuesto que hay riesgos y sobre todo hay riesgos cuando hay cuando esto se aplica de la manera equivocada y por ejemplo imagínense que empecemos a borrar genes que no nos gustan esto no no es funcional esto tampoco me gusta esto mejor lo sacamos el riesgo de lo homogéneo vamos a quedar todos iguales ¿qué pasa con la beta artística? ¿qué pasa con la beta científica? ¿o acaso todo eso no emana de nuestras propias diferencias? es peligroso por supuesto que lo es y por último mi whoop que no lo traje ese es mi monitor el que me monitorea y me cuenta cómo duermo si estoy estresada si reparé lo suficiente es mi última adquisición me encanta investigar cosas que después les presento a mis pacientes no lo traje porque está en penitencia me está tratando mal está siendo despótico tirano a mí que soy ¿quién duerme mejor que yo? ¿quién repara mejor que yo? pues me dice que no que no es suficiente nunca es suficiente entonces nuestra relación en este momento está un poquito complicada sigamos el Neuralink el Neuralink que ya muchos escucharon hablar de Elon Musk es este nuevo dispositivo ¿sí? que se inserta en la médula el proyecto es insertarlo en la médula de un cuadripléjico porque el cuadripléjico su cerebro funciona muy bien pero la médula la que se encarga de la parte motora no y esa persona que piensa que siente no se puede comunicar porque no puede hablar no puede escribir imagínense la posibilidad que le da este dispositivo de comunicarse con el mundo ¿se dan cuenta? porque lo que le va a permitir este dispositivo es pensar y que la máquina escriba pensar y que la máquina escriba ¿entienden lo que digo? es fascinante fascinante cuando lo vemos para tal aplicación escalofriante cuando pensamos que algunos ya están diciendo tú te insertas la máquina y tú estás leyendo lo que yo pienso y yo estoy leyendo lo que tú pensás y eso también se está hablando y eso es peligroso ¿verdad? entonces sí la discusión es grande la discusión es grande entre los propios transhumanistas y los bioconservadores que se le oponen ¿sí? y discuten de este tema que por supuesto tiene que ver con la ética tiene que ver con la desigualdad que se puede generar ¿con quién va a controlar los datos generados por todo esto? ¿verdad? pero ahora vamos a girar 180 grados ¿ven la pantalla? vieron que está prácticamente todo oscuro y hay un puntito de luz ahora yo les voy a pedir que solamente por unos segundos nada más cierren los ojos unos segundos imagínense esto que les digo lo que descubrió la física cuántica es que a nivel de nuestros átomos somos 99.999 de espacio vacío y tan solo un 0.0001 de materia o sea que somos más nada que algo ¿sí? bien volvemos en ese espacio vacío ese puntito esa materia está permanentemente en movimiento se mueve ¿sí? y lo que finalmente determina en qué punto está es nuestra observación esto tiene muchos años esto no es de ahora esto tiene muchos años la teoría de la relatividad y toda la física cuántica ahora imagínense lo que estoy diciendo ¿no? o sea espacio vacío y mi observación es la que determina lo que es o sea que si yo miro acá es esto pero si miro así es esto y es igualmente válido ahora Joe Dispenza que es un amigo de toda mi familia es un quiropráctico que tuvo un accidente y entonces se pone a investigar en esto de la física cuántica y se pone a investigar también en la meditación ¿y qué descubre? descubre que cuando uno llega a estados muy profundos de la meditación lo que logra es entrar en ese espacio vacío ¿sí? entrar en ese espacio vacío y poder y poder rediseñarnos poder rediseñarnos poder repensarnos salir salir como siempre explica la meditación salir de la identificación con esa idea de lo que es de lo que sos de lo que somos con esa idea que tenemos de y pasar más atrás a lo que sería el flujo de la conciencia y más atrás al espacio vacío para volver a repensarnos ¿sí? y no quedar en ese agujero del que hablaba hoy mind pick up no quedar atrapados en un agujero que es lo que creemos que somos y repetimos permanentemente ahora voy al otro tema que planteo acá y van a ver cómo todo se une que es el tema del imprintoma el imprintoma tiene que ver con todo el descubrimiento del genoma humano el genoma humano se descubre en 2003 ¿sí? una gran desilusión una gran desilusión para los investigadores que llevaban años investigando y para toda la gente que estaba subvencionando estas investigaciones y todo lo que se pensaba hacer con esos descubrimientos siempre esa necesidad humana de llegar a la última cuestión aquello que lo explique todo que sea solo una cosa ¿verdad? una una que tenga todas las respuestas no fue así no fue así cuando se descubrió el genoma humano lo que se vio es que nuestro genoma no es más grande que el de la mosca de una fruta y que la diferencia entre nosotros está en cómo se expresan esos genes y esos genes se expresan de forma diferente de acuerdo a cómo hablan con el medio ambiente el medio ambiente el primer medio ambiente de los genes ¿cuál es? nosotros nuestro cuerpo cómo hablan con nuestro cuerpo y luego cómo hablan con todo lo demás o sea que finalmente lo que están diciendo es más del 80 90% ¿sí? de la influencia de cómo se expresan nuestros genes que es lo que nos hace diferentes y algunos nos hacen enfermar más o menos está en nuestra interacción con el medio ambiente ¿en qué medio ambiente elegimos? ¿sí? y lo que se descubre ahora porque eso fue el 2003 con esa desilusión imagínense que la investigación siguió y siguió y lo que se descubrió ahora el año pasado hace un año y poquito es esto del imprintoma ¿y qué es? es que lo que nosotros pensamos y lo que nosotros sentimos se imprime sobre nuestros genes y se hereda nosotros lo heredamos de nuestros padres y nuestros abuelos y lo van a heredar nuestros hijos lo que nosotros sentimos y lo que pensamos o sea dentro de todo ese espacio vacío dentro de toda esa potencialidad que tenemos de ser aquello con lo cual nosotros nos identificamos eso que elegimos pensar eso que elegimos sentir eso que elegimos ser eso es lo que se va a imprimir y eso es lo que se va a heredar ¿se entiende? es grande ¿verdad? es grande y nos da una libertad enorme y también una responsabilidad ¿está? ahora vamos a unir todo esto que digo a ver si funciona la ahí está vamos a unir todo esto que digo para tratar de entender si cuando hablamos de decodificar el cerebro para manejarlo ¿no? para subirlo a una máquina ¿es imitable lo que queremos imitar? porque no es que la realidad se mueve y cambia cuando yo la observo entonces ¿no será que después que la observamos ya cambió? ¿y qué pasa con la edición genética? estamos editando genes que en realidad se están editando continuamente a sí mismos hablando con el medio ambiente entonces ¿qué es lo que estamos editando? ¿no será un poco como esa idea fija que tenemos? ese agujero en el que estamos en que realmente nosotros sentimos que estamos totalmente al mando que solo nosotros nuestra cabeza nuestra inteligencia está al mando bien entonces ahora sí les presento este nuevo mapa que es en el cual yo creo y todos los los profesionales con los que me he formado y que estamos dentro de esta comunidad que creemos en cómo debería de tratarse la salud y así la tratamos eso es lo que esto expresa entonces si ustedes pueden ver en esa pirámide no es la genética la que está abajo la genética está arriba del todo me encantaría haber hecho como un holograma vivo que cambia no tengo esa capacidad tecnológica después le voy a pedir a alguno de los tech que me ayude pero en esta pirámide la genética es la punta todo lo que está abajo es nuestra interacción nuestro estilo de vida que suena súper tonto ¿verdad? cuando yo digo estilo de vida ustedes dicen cambiar la salud con el estilo de vida el estilo de vida es lo que nosotros elegimos en nuestra relación con nuestro medio ambiente que elegimos darle a nuestro cuerpo a nuestra cabeza estamos durmiendo estamos oxigenando nos estamos moviendo mucho poco nada en horas adecuadas en horas que no son que comemos que le damos como lo hacemos apurados ¿sí? como es nuestro día como nos relacionamos en donde vivimos estamos en contacto con la naturaleza o no que nos ponemos todo eso es la elección de estilo de vida que hacemos ¿está? y todo eso va a impactar en nuestra bioquímica en nuestra fisiología en nuestra psicología y emociones no, perdón la psicología y emociones atraviesan toda la pirámide esas tienen otro poder y todo eso habla con el medio ambiente de alrededor si yo tuviera que definir este modelo es el estudio de la individualidad porque cada uno lo hace a su manera y diferente el estudio de la individualidad bioquímica fisiológica psicológica y su interacción con la genética y su medio ambiente y eso es lo que estudiamos y en esto que estudiamos que ustedes pueden decir bueno es un modelo bastante holístico sí, claro que sí en realidad no inventamos nada estamos trayendo medicinas milenarias hoy las nombré que ya lo decían ¿con qué diferencia? con la diferencia de que estamos integrando a nuestro modelo los datos que hoy nos aporta la ciencia y que estamos además con la certeza porque somos occidentales necesitamos de la ciencia es nuestro lenguaje ¿sí? es nuestra manera de entender es nuestro lenguaje en común es nuestro lenguaje en común entonces ahora tenemos como el aval el click de la ciencia es científico es verificable ¿está? entonces utilizamos esos datos pero no de forma random que hoy lo que está pasando es que vivimos en una locura en una sobreabundancia de datos no hay persona que venga a mi consultorio y me diga y una de las cosas que quiero hacer es entender un poco porque estoy mareado tanta información yo digo no, no información no tantos datos datos sueltos datos sin orden datos sin cajonera datos que no entienden de ti que no te conocen que no saben quién sos no conocen tu historia de vida no saben cómo tú estás expresando tu individualidad y de qué manera no saben esos datos que tú estás viendo cómo tu dolor de cabeza es distinto al de ella y cómo el de ella además se une con el hecho de que hormonalmente está toda revolucionada por la menopausia por ejemplo y que su intestino nunca movilizó entonces ahora le complica la eliminación de esas hormonas está toda la ruta enteropática revuelta y su ansiedad que produce esa demencia de cortisol no deja por ejemplo que su progesterona se exprese entonces no duerme de noche y bla 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 y estoy hablando de cosas sencillas ni les digo si entro a complejizar entonces sí somos como un árbol somos como un árbol que se nutre en sus raíces y en sus raíces se comunica con las raíces de todos los demás árboles ¿sí? que pasan por este tronco que metaboliza la información y que expresa y si seguimos pretendiendo ir y chopear la rama cuando no esté bien ir y darle un chuf chuf a las hojas porque se pusieron amarillas entonces voy al profesional que me atienda y me arregle ese pedacito de mí que no está funcionando si todavía no entendemos que ese pedacito de mí que no está funcionando es tan solo una expresión de todo un sistema que somos entonces ¿qué es lo que queremos aumentar? ¿aumentar qué? les quiero contar para ir terminando una anécdota que escuché hace poco de un periodista muy prestigioso de Nueva York periodista científico es del New York Times y el podcast es The Daily todavía debe seguir ese podcast por si lo quieren escuchar se lo súper recomiendo Carl Zimmer y Carl Zimmer nos trae algo fascinante que es que la paleontología que es el estudio ¿no? de los huesos de civilizaciones antiguas descubrió que existía una tribu una tribu en la edad del bronce algunos dicen cuatro mil cinco mil bueno es un poquito difuso la cantidad de años y esta tribu parece que cuando llegaba arrasaba con todo se llamaban los Yamnaya Yamnaya y la querían estudiar porque parece ser que tanto fue que arrasaban con todo que parece que ellos son los ancestros de todo todo lo que es Europa del norte ¿está? todo el norte europeo tienen como ancestros a los Yamnaya entonces lo que quiso estudiar esta nueva rama que se llama como medicina evolutiva es ¿será que estas poblaciones antiguas tenían ya algún registro de enfermedades que tenemos hoy en día? ¿por qué no estudiamos sus genes? ¿por qué no estudiamos su genoma humano? a ver si hubo adaptaciones no, los genes no cambian pero las expresiones si se habían adaptado de forma diferente entonces hacen un estudio comparativo eligen lo que es el banco de datos el Biobank de UK eligen toda una serie de de datos del genoma de una cantidad de personas que tenían desórdenes crónicos específicamente el estudio se enfocó en la esclerosis múltiple que es un desorden autoinmune ¿está? lo autoinmune ustedes saben que es cuando el sistema de defensas en vez de defendernos contra lo que está afuera empieza a atacar nuestro propio cuerpo depende del desorden autoinmune o depende de lo que ataca en el caso de la esclerosis múltiple el sistema nervioso ¿y qué descubren? descubren que hay una correlación sí entre los genes que están en estas personas que tienen estos desórdenes hoy en día en el biopank de Inglaterra con algunos de los genes que estaban en esta población de los Iamnaya pero con un twist diferente ¿qué es? estas poblaciones vivían convivían con animales todo el tiempo lo que los caracterizaba era que estaban permanentemente con sus animales tenían caballos y habían generado la carreta y dormían con ellos entonces estaban muy expuestos a muchos gérmenes diferentes muchos patógenos diferentes entonces su sistema inmune que lo que tiene que hacer y muy bien lo hizo fue adaptarse para protegerlos para defenderlos y que quedó así y por supuesto ¿quién sobrevivió? no según Darwin sino según sus antecesores el que mejor se adaptó el que mejor se adaptó el sistema inmune que mejor se adaptó esos son los sobrevivientes ¿está? los sobrevivientes del norte europeo entonces tenían sistemas inmunes que se adaptaron a eso hicieron adaptaciones genéticas ¿sí? ahora ¿qué pasa? hoy en día nosotros muchos nacemos por cesárea nos lavamos con jabón antibacterial vivimos adentro de lugares cerrados muchos SIF aguajanes todo muy antiséptico ni les digo después de la pandemia ¿eh? no tocamos la tierra nuestro sistema inmune no entiende nada no sabe a qué se tiene que adaptar y quedó sobreactivado en algunas personas y entonces ¿qué hizo? se volvió en contra se volvió en contra y empezó a atacar al propio sistema de la persona entonces esta inmunóloga australiana que conocí en una conferencia dice nos inmunizamos junto con la tierra y el entorno no aislándonos de nuevo el mismo mensaje ¿sí? nuestro sistema inmune está permanentemente hablando nuestro microbioma gracias Netflix que ahora puso una película y me es mucho más fácil decirles vayan y miren la película en vez de explicar lo que es el microbioma nuestro microbioma donde yace nada más y nada menos que el 70% de nuestro sistema inmuno está permanentemente hablando con el resto de nuestro cuerpo y con la naturaleza ¿sí? entonces si nos aislamos y vamos en ese camino estamos lejos de inmunizarnos ¿sí? generar esta resiliencia inmunológica es la base del antienvención envejecimiento fíjense donde llegamos al principio de todo queríamos check y avances y tal pero si entendemos que somos parte de la naturaleza si volvemos a dialogar si nos volvemos a inmunizar realmente ya estamos trabajando con el antienvejecimiento entonces ¿qué futuro queremos crear? yo les propongo pensar en recalibrar sus organismos recalibrar para poder reconectar ustedes primero con su cuerpo después con todo lo que es poder también pensar en cómo nos queremos relacionar con esa inteligencia artificial ese baby que hemos creado ¿de qué manera nos vamos a relacionar? ¿verdad? entender esa resonancia empezar a entender esa correspondencia no hay no estamos totalmente al mando y decirles que estaría bueno empezar a salir de ese modus operandi en el que estamos todos y de lo cual se está hablando mucho que es la hegemonía de la dopamina de la dopamina que nos tiene a todos en un círculo de adicción de adicción a lo nuevo y de adicción a la recompensa probablemente porque detrás de eso haya insatisfacción y haya vacío les propongo entonces empezar a darle entrada a otro modus operandi que también está en nosotros que podríamos proponer una hormona que representa un aspecto de eso ¿verdad? y esta hormona esta otra hormona que se las voy a presentar ahora es una hormona que nos va a permitir la conexión que nos va a permitir el tacto es la hormona que se genera con el tacto es la hormona de los abrazos es la hormona que va a permitir que se exprese esa energía ¿vieron esa energía que vengo hablando desde hoy? esa energía que conecta esa energía que ordena esa energía inteligente que para mí no es nada más y nada menos que el amor muchas gracias gracias